¿Cómo andás? No sé si a vos te pasará esto, pero a mí me ocurre casi a diario. Vienen clientes, conocidos, seguidores y me consultan cuál es la mejor interfaz de audio que puedo comprar, en qué me tengo que fijar, qué importa, qué no es relevante. Algo súper importante que podemos tratar en Respuestas en un Minuto. Recordá que al momento de comprar una interfaz o de buscar la interfaz ideal para tu estudio, lo más importante es que te fijes en la calidad de los conversores, de los preamplificadores de micrófono y la cantidad de latencia que tenga dicha interfaz. Todos los demás factores pasan a segundo plano. También es fundamental que recuerdes que es súper importante el tipo de alimentación que requiere la interfaz. Algunas utilizan transformador externo, otras no. Hoy en día muchas interfaces requieren de conectividad USB-C o USB-A 3.0 o superior. Esto es fundamental para que funcionen de la manera correcta. Recordá que al no utilizar transformador externo, toda la alimentación proviene del puerto USB y si no reciben la corriente necesaria, no van a andar bien los preamplificadores y los conversores. También es importante que no te dejes engañar por vendedores inescrupulosos. Siempre recordá que la cantidad de entradas y salidas, el tamaño de la unidad subestética o el número de plugins incluidos de manera gratuita, rara vez influyen en la calidad de audio de la interfaz que estás comprando. No te dejes engañar. Y lo más importante, ¿qué es lo que querés escuchar desde el segundo cero de este video? ¿Cuáles son las mejores marcas que podés comprar? Muy fácil. ¿Qué le vamos a hacer? Créeme lo que te digo, porque este video no está patrocinado por nadie. Espero que este video te haya resultado útil. En tal caso, no dejes de darnos un me gusta, compartir en tus redes sociales, suscribirte a nuestro canal de YouTube si todavía no lo hiciste y activar las notificaciones con la campanita. Como siempre te digo, no tengo mucho más que contarte en esta ocasión. Mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems. Nos vemos muy pronto en más videos.